Y llegó el sorprendente ritmo de la cumbia para ti Guaya, sangre nueva Se pasan mis días, se acaban mi vida Porque tú no estás Se alargan las horas, se alargan los días Cuando volverás Y cada día se llama y te grita Amor, regresa allá Extraño tu beso, tu linda caricia Y todo lo demás Y tú no vuelves Luego mi mundo será Todo lo que hago Y tú no estás tan de mal Creo que poco a poco Mi vida se acabará Ya me volví loco Y todavía te volverás Amor Y ahora que ya no estás Solo llenas de frío mi corazón Te pasan mis días, se acaba mi vida Porque tú no estás Te alargan las horas, se alargan los días Cuando volverás Te cama vacía, te llama, te grita Amor, regresa allá Amor, regresa allá Extraño tu beso, tu linda caricia Y todo lo demás Y todo lo demás Y tú no vuelves Todo mi mundo será Todo lo que hago Y tú no estás tan de mal Creo que poco a poco Mi vida se acabará Ya me volví loco Y todavía te volverás Y todavía te volverás